Si tú quieres llamar la atención de las personas que te están siguiendo, necesitas tener un gancho, necesitas tener la capacidad de rápidamente coger su atención en 3 segundos para que esa persona luego se quede contigo conectada como vas a ser tú en este video. Ese primer tip que compartí contigo es el tip del gancho. Debes probar distintas maneras de llamar la atención de tus personas, de alguna manera hacerles sentir algún tipo de emoción, aunque le digas una cosa y después cambias el tema, ¿verdad? Pero lo importante es que las personas se sientan que están interactuando, que están sintiendo algo. Porque si tú eres más de lo mismo, la gente simplemente va a seguir scrolleando. Y ese es el primer tip, utiliza un gancho. El segundo tip que voy a compartir contigo lo desarrolló Donald Miller en uno de sus libros, A StoryBrand. Y es la manera en que tú tienes que tener una historia. Todo el mundo es el héroe en su propia historia. El héroe en la historia de tu comunidad no eres tú. Son ellos. Cada uno tiene su propia historia. Cada uno es un héroe o una heroína en su propia historia. Entonces tú debes en tu contenido utilizar las historias para tú poder vender algo. Vender una manera de pensar. Vender quizás un producto, un servicio, tu música. Vender no es otra cosa que persuadir. A que las personas tomen una decisión de ir de donde estaban a que vayan a un lugar distinto. Toda historia o toda buena historia tiene un héroe. Un héroe enfrenta un problema. Ese problema hace sentir a ese héroe de alguna manera particular. Piensa que si logra conquistar el problema, hay un lugar A que sería el lugar del éxito. Y si fracasa, hay un lugar B que es el lugar del fracaso. Y en ese lugar donde el héroe se enfrenta al problema y no sabe qué hacer y las cosas están o súper buenas o van a estar súper malas, aparece una persona que es el guía. Ese guía tiene algo que ofrecer nuevo. Es algo que por su experiencia lo ha alcanzado. Quizás tiene una herramienta especial. Quizás tiene esta fórmula mágica. Tiene estas garantías. Tiene esta prueba social de lo que él va a hablar. Sí tiene valor. Sí tiene la oportunidad de resolver ese problema y de empoderar al héroe para que logre conquistar al villano y logre su meta. Ahora, en esa historia, tú eres ese guía. Tú eres esa persona que dice, te sientes de esta manera. Yo también me he sentido así. Te sientes en depresión. Tus papás están en medio de un divorcio. Sabes que yo también he sentido eso. Y te voy a ayudar con mi música a sentir algo distinto. Te voy a ayudar a sentir paz. Te voy a ayudar a sentir esperanza. Que tú puedas inclusive hacer florecer ese sentimiento y lo puedas sufrir también conmigo porque tú y yo estamos en esto mismo. Así debe funcionar lo que sea que estés ofreciendo. Un producto, un servicio que provea una transformación. Te sentías así y ahora te vas a sentir así y vas a lograr ese resultado. Así que utiliza las historias para vender. El tercer tip es que tienes que conectar, inspirar y motivar. Cuando tú cuentas una historia, precisamente eso es lo que estás haciendo, conectando tu historia con la historia de tu audiencia. Se van a ver reflejados en ti. Van a sentir lo que tú sientes. Así que va a haber esa conexión emocional. Y sea lo que sea que tú vayas a hacer después, ya las personas están predispuestas a decir, sí, lo quiero. Ayer estaba viendo el show The Voice y allí habían dos personas cantando. Una persona que tenía un súper talento brutal y todo el mundo pensaba que iba a ganar. Y estaba la otra que claramente estaba, y esto pasó dos veces, claramente estaba como que esta persona puede que no gane. ¿Sabes cuál fue la diferencia y quién ganó? ¿Tú sabes quién ganó? La que no tenía tanto talento. ¿Por qué? Porque conectó emocionalmente en su interpretación con el público. La gente sintió lo que ella estaba sintiendo en ese momento. Y aunque todo el mundo dijo, bueno, esta muchacha tenía una voz mucho más brutal, el registro era mucho más elevado. ¿Sabes qué? Contigo conecté y por eso tú pasas al próximo round. Y en la vida no hay que tener el mejor talento. En la vida no hay que tener las mejores habilidades ni el mayor conocimiento. Es como nosotros conectamos, motivamos e inspiramos. Y eso es algo que se aprende en el camino. Tip número 4. Colabora. Si tú quieres alcanzar a otras personas que tengan el interés que tú representas o tu marca representa, necesitas buscar a otras personas que ya están un poquito más adelante que tú para colaborar con ellos. Y no me vengas con, mira, colabora conmigo, porque yo soy el mejor. Por favor, no. Conecta, motiva, inspira, dile a esa persona porque para ti sería buenísimo colaborar con ellos. Cómo tú le puedes añadir valor a su comunidad. Y en esa colaboración entonces tú vas a poder alcanzar a otras personas que a lo mejor no sabían de ti. No solamente eso, sino que vas a poder establecer una relación con esa persona. Y quién sabe si esa colaboración sencilla eventualmente se convierte en una oportunidad de negocio. Ojo, he hablado con varios artistas que me han dicho, mira, el problema de las colaboraciones es que la gente piensa que la colaboración es el camino al éxito. Tú puedes tener todas las colaboraciones del mundo. Si tú no tienes material tuyo propio que la gente se mueva de la colaboración a tu propia plataforma y no ven que tú tienes algo que ofrecer que no sea esa colaboración, no te van a seguir. Porque la colaboración es un puente entre comunidades. Tú colaboras y si tú tienes algo para proveer de valor para esa otra comunidad, te vas a seguir. Así que las colaboraciones son importantes para potenciar tu marca, pero no determines tu éxito a base de las colaboraciones que tengas o que no tengas. Número cinco. Sé estratégico o estratégica. ¿Qué significa esto? Significa que si tú tienes la oportunidad de meterte dentro de un nicho para poder sobresalir, comienza ahí aunque luego te mueva. Es como cuando uno va a la playa o a un lago o a la piscina. Tú comienzas de dos formas. Hay gente que se tira directamente a los hondos y después tienen que estar nadando y ejerciendo una cantidad de energía para mantenerse a flote, que a lo mejor no todo el mundo tiene el poder para hacerlo. Entre más profundo, peor. O tú puedes comenzar desde dónde? De la orillita. Tú puedes ir poco a poco, ir sintiendo la temperatura del agua y puedes ir aclimatándote en ese proceso hasta que eventualmente llegues a un nivel donde tú digas, ok, ahora sí estoy listo para simplemente lanzarme al vacío, como quien dice, porque estás flotando, y saber cómo te vas a menear o mantener en ese lugar. ¿Por qué te digo esto? Te voy a dar un ejemplo. Yo comencé a hacer música lo-fi hace unas semanas atrás. Ya la música está entrando a playlist. ¿Por qué? Bueno, porque el lo-fi es un área que no está súper saturada. La gente que hace la música lo-fi son los mismos de siempre. Y un artista nuevo que venga a hacer eso, si hace algo, yo espero, de buena calidad, pues relativamente va a ser mucho más sencillo entrar a los lugares estratégicos del lo-fi, a las plataformas estratégicas del lo-fi, que si yo ahora quisiera hacer trap. Si todo el mundo está haciendo trap latino, pues ¿qué va a hacer? Estoy compitiendo con los tipos más grandes, y todo el mundo lo está haciendo, así que el mercado está un poquito saturado. Pero si tú entras a lugares que están pocos explorados, tú puedes rápidamente convertirte en el gran pez, en el pequeño cuerpo de agua. Así que, sé estratégico. Si tú quieres crecer más rápido, quizás comenzar en un nicho más pequeño, y luego ir moviéndote poco a poco en la medida que tú vayas creciendo. Recuerda que crecimiento no depende de cuán grande, o el éxito no depende de cuán grande sea tu mercado, ni cuánta gente te siga, es cuán rentable está siendo tu negocio. El tip número 6. Contacta con bloggers e influencers. Todas las industrias tienen personas que son voces líderes en sus industrias, cuyas opiniones son importantes. Y la gente más grande de la industria no tiene tiempo de estar buscando talento por talento, talento por talento. En múltiples estudios y en múltiples cursos que he tomado, han hablado sobre la importancia de que mucha de esta gente, por ejemplo, un A&R, un Artist and Repertoire Manager, que son las personas de las disqueras que están pendientes a los artistas nuevos y cómo conseguirle el repertorio. Ellos están pendientes no a los artistas directamente, sino a las plataformas que hablan sobre lo que está pasando. Esos son los bloggers e influencers. Así que si tú quieres realmente alcanzar gente mucho más grande que tú, busca personas que a lo mejor no son músicos, a lo mejor no son artistas, pero son personas de influencia, cuya opinión otras personas siguen. Y si tú logras crear una relación con ellos y que tu música, ellos te hagan una columna, tú salgas en un podcast, tú cuentes tu historia, lo más seguro es gente que toman decisiones en la industria, gente que realmente tiene poder, te vaya a conseguir. Y a lo mejor esa puede ser tu oportunidad para ir al estrellato o simplemente alcanzar más personas. Y por último, número 7, utiliza la publicidad pagada. No necesitas tener 2.000, 3.000, 10.000 dólares en presupuesto para que una campaña alcance muchas personas. Yo he alcanzado 10.000 personas con un presupuesto de 5 dólares diarios. Tú puedes hacer mucho más que eso. Así que si tú tienes la oportunidad de ir sacando dinerito por el lado, que tú puedas hacer una campaña de 5 dólares diarios por 30 días, oye, vas a alcanzar tantas personas, vas a crecer a un nivel tan rápido que ni tú mismo te lo vas a creer. Ahora, tienes que tener una buena zapata para aguantar, porque una casa, por más piso que tú le pongas, si no tiene un buen fundamento, se va a caer. Así que no utilizar la publicidad pagada hasta que tú estés consciente, seguro o segura, de a quién tú le estás hablando, cuál es tu propósito y cuál es el llamado a la acción que tú tienes para esa persona, porque tráfico, sin un lugar hacia dónde ir, sin una estrategia, va a ser dinero perdido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!